amigas invisibles aquí estamos de vuelta mi nombre error o pedales todas las buenas vibras para cada uno de ustedes bueno vamos a ver este vídeo por fin con la confirmación de la participación del evento california pro categorías clasifices de josema les voy a comentar algo bien importante porque estaba analizando antes de arrancar el vídeo estaba viendo algunas publicaciones para ver dónde comenzaba 13 mil 300 públicas publicaciones 13 mil 300 300 likes en este vídeo tremendo magro completo ya vamos otra vez para donde estaba ahorita amigos la mayoría de estos culturistas en esta nueva era en la era anterior era diferente como ellos trataban de conseguir el dinero josema bueno tiene un patrocinante ustedes lo vieron donde yo estaba en este momento lo que tiene son ustedes van a observar en comparación con las otras publicaciones que tiene 11 mil 100 me gusta 14 mil 500 me gusta una publicación que está donde yo había comenzado una colaboración con una empresa que se llama amig su nutrición punto oficial amigos yo no tengo ningún interés con esa empresa en ningún momento pero lo que les quiero decir es algo bien importante apoye como sea a josema y a cualquier otro culturista el culturismo una de las disciplinas donde menos recompensa monetaria hay en comparación a otras disciplinas revisen para que ustedes vean que yo no estoy exagerando con lo que estoy diciendo pero deberíamos tratar de entender que estos chicos si uno no los apoya ellos no consiguen lo que sean en su momento que lo que pasa si usted no está interesado en este producto pero usted está interesado en apoyar a este chico ustedes están viendo aquí yo no sé si mi pantalla no creo que mi pantalla pues estoy grabando en este momento no creo que mi pantalla va a tapar el corazón yo le doy un corazón pero porque oye así no voy a consumir el producto ese corazón hace que el algoritmo pueda seguir expandiendo la información y no sé qué con tampoco comentar y tampoco la hay porque posiblemente la empresa con un tiempo de ganas no vale la pena patrocinar a nuestro amigo josema hacemos publicaciones con él y prácticamente no tiene mucho movimiento simplemente amigos una sugerencia si realmente quieren apoyar la carrera de josema por cierto amigos uno siempre busca en la vida de una u otra manera tratar de lo posible de estar ofendido por algo que otro pueda decir este rumor de josema de estar en el clásico y si se viene dando de hace ya un tiempo yo recuerdo que yo hice un vídeo hablando sobre esa situación y algo pero lo dije como un rumor y siempre lo manifesté de esa manera nunca tuve la seguridad evidentemente porque es un rumor uno lo que tiene que decir bueno se viene rumorando la información de que parece ser que josema se va a cambiar para el clásico y si ya le voy a comentar algo aquí está la publicación por cierto yo hice aquí esta esto fue 112 mil no si 112 mil likes de mía impresionante esta cantidad de likes que obtuvo esta publicación le explico esto fue el 11 de abril hoy estamos a 6 de mayo no ha pasado un mes recuerda que la competencia en este fin de semana que viene no ha pasado un mes desde que este chico anunció esto amigos si me equivoco leyendo esto porque recuerden que la tuya acostumbrada a leer en español en el español de españa dice nuestro amigo josema aquí tengo algo serio que contaros lo sabréis cuando me vea preparado para enseñaros lo creo que así que se pronuncia con la acentuación que puse seguimos trabajando bueno esto apenas se publicó yo lo republiqué en mi cuenta de instagram amigos inmediatamente alguien en mi cuenta de instagram me escribió por dm me dijo mira robert toda españa lo sabe este chico se va para el clásico y después hice un vídeo sobre esa publicación recuerdo que en el momento que hice el vídeo es lo que yo le estoy diciendo muchas personas de una u otra manera siempre buscan sentirse ofendido por lo que otro pueda decir en la casilla comentaron comenzaron a decir que me suscribo a este canal porque aquí lo que hace es dar por información estúpida amigos después en instagram también ocurrió lo mismo gente diciendo bueno que es pura estupidez lo que se está diciendo que es imposible que josema presten atención vaya a competir en el clásico y si se tendrá que quitar un brazo amigos yo no me voy a poner a discutir con alguien si le dije al chico cuando josema lo hago oficial me imagino que tú ahorrar el mensaje es lo más seguro que vaya a ser porque es muy fácil querer ofender a otra persona como lo hacen en muchas ocasiones pero después se pierden cuando se dan cuenta que no es como ellos dicen y si es como uno dice ahora le digo lo siguiente el problema del peso todo el mundo puede dar el peso no estamos hablando aquí de un ronnie colman que tiene que bajar para dar un peso en el clásico y si un tipo de casi 300 libras de peso corporal pero lo que sucede es lo siguiente cuando un competidor sufre mucho para dar el peso y lo termina dando en ocasiones no lo da porque bueno no está dispuesto a sufrir lo necesario para dar lo mío pero en otras ocasiones si los da que son la mayoría pero el problema es el siguiente cuando ya está en la etapa de carga después que se da el peso el cuerpo no responde se ve extremadamente depletado se comienza a hacer todas las cosas para tratar de que dé la puesta a punto como debe ser y el cuerpo comienza a verse extraño amigos o se llena de agua o se ve muy depletado no se bombea entonces la persona se ve sobre la tarima con bajo nivel de glucógeno no se ven como se deberían ver ese es el problema cuando una persona tiene que ser el peso en la clase física simplemente ellos más nada pero amigos si que ni bolster da el peso con gocema no lo puede dar porque se tiene que quitar un brazo la cuestión de que ni bolster es la siguiente bueno muchos dicen que él nunca da el peso que es algo una especie de confabulación yo también he llegado a creerlo cuál es el problema que este chico compite en la clase física no le veo ningún problema lo que nunca he terminado entender cuál es el problema que él compite en la clase física el clase física es una de las categorías más populares en este momento de la noche a la mañana ahora salieron seguidores de la categoría abierta que no existía y era como yo lo había dicho anteriormente amigos lo que sucede que josema era la punta de esa lanza para poder dispararle a joan pradels porque recuerdan lo que ocurrió en el debut de los dos como profesionales donde josema quedó en cuarto lugar y joan pradels si no me equivoco es séptimo ahora qué es lo que sucede cada vez que josema publicaba algo o cada vez que joan publicaba algo la gente decía josema si en el caso de joan te va a polarizar y si era josema publicando algo ajá aquí está llegó josema otra vez para darle lo suyo a joan si se vuelven a montar sobre la tarifa tanto así amigos que yo hice una publicación sobre josema y joan pradels una nueva revancha y alguien dijo ahí no hay más nada que hacer ya josema le ganó como si esto fuese definitivo para el resto de la carrera de cada uno de ellos si ustedes ven la carrera lo culturista se van a dar cuenta que en muchas ocasiones ocurre por lo menos en el caso de ronnie coleman siempre fue derrotado por kevin lebroni kevin lebroni fue derrotado por ronnie coleman en 1998 a principios de ese año todavía no había ganado ronnie coleman en mister olimpia y ahí adelante más nunca le puedo volver a ganar entonces si uno piensa que porque uno pierda en un momento más nunca va a poder volver a ganar no necesariamente tiene que ser así amigos eso es lo que venía ocurriendo en las casillas de comentarios josema se va para el clásico y si ya no se puede molestar más a nuestro amigo joan pradels por eso pablo yopis y joan son muy buenos amigos yo no estoy diciendo que josema y joan no sean muy buenos amigos pero lo que yo veo en la cuenta de joan pradels se ve más pablo yopis quiero que se pueda ver josema bueno amigos todo lo que queda es ver qué pasa este fin de semana con nuestro amigo josema aquí está la publicación donde hace siete horas bueno el chico dijo que iba con todo para el clásico físico ojalá se vea bien sobre la tarima y sea uno de esos nuevos competidores del clásico físico que pueda dar la talla en el mister olimpia yo no voy a darme punto de vista realmente es bastante complicado el clásico físico una categoría que solo vienen brillando algunos desde hace un tiempo para acá solo basta ver el resultado del mister olimpia para que se den cuenta que es así esperemos a ver cómo se ve sobre la tarima y de allí podamos nosotros sacar conclusiones de lo que pueda suceder de ahora en adelante con este chico en clase física bueno se despide como siempre robert hospedales con la señal de costumbre de xt labs y la señal de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego a y a ci a